a su cap tv san jorge siempre ha estado abierto a la democracia a los televidentes ya en una oportunidad se les presentó el primer gran encuentro de aspirantes a la alcaldía de la ciudad donde se presentaron como candidatos y se pudo conocer su hoja de vida para este viernes el siguiente encuentro con ellos será un espacio para conocer su programa de gobierno y debatir temas importantes de ocaña para que después de las cinco de la tarde estemos compartiendo conocimientos opiniones puntos de vista sobre sus plataformas sobre sus propuestas de gobierno y los televidentes tengan unos mejores elementos de juicio de cómo decidir de cómo votar el próximo 27 de octubre será una metodología donde los candidatos tendrán su espacio para presentar sus ideas y además dar a conocer los proyectos que visualiza en diferentes aspectos para la ciudad cada uno de los candidatos tendrá la oportunidad también de escoger una pregunta al azar son dos en la que ellos se estarán esté respondiendo de manera libre también durante un tiempo determinado y la participación por supuesto de quien vamos a estar allí moderando este certamen democrático lo vamos a hacer con el mayor respeto una de las reglas principales reglas para este encuentro de candidatos es que reine el respeto y reine la tolerancia frente a las manifestaciones de ideas que se puedan dar en ese momento todos los temas que le interesan a la comunidad ocañera los que a diario se ven por tv san jorge serán los debatidos en el encuentro de candidatos el próximo viernes